Dentro de las tareas asignadas a la Policía Nacional está el de hacer cumplir el Decreto Supremo 4199, pero también la institución del Verde Olivo presta tareas de servicio social. Es así que efectivos del épico Taúma prestaron ayuda a una anciana de 83 años, la misma que fue dada de alta en el hospital de la zona, trasladándola hasta su domicilio. Los familiares de la abuelita que se encontraban muy preocupados porque no sabían cómo llevarla a casa, agradecieron profundamente la ayuda prestada por efectivos policiales.